Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo, yo quiero desabrazar Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós ¿Qué le diré al corazón? Confieso que muero cada vez que te despides Como un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate para calmar las ganas de besar Recuerda que me alegre esa vez que me contaste que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio tú has pensado perdonarlo por su error Mientras engaña tu vida estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano porque le pedí el favor De que no llorarás más porque le ha roto tu ilusión Si pudieras darme el sí que necesita esta canción Me compraría una botella del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta que va a ser mi corazón Pero entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarlo y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Laura Vanessa y Mayra Alessandra son mi vida Cheo García Y Federico Sá Incondicionales Cómo me duele saber Que ya te vas de mí Cómo me duele pensar que no te vuelvo a ver Cómo me duele mirar que de mi vida te vas Piénsalo bien por favor Quizás podrás regresar Cómo me duele saber que en otras cenas te irás A un mundo desconocido A un mundo desconocido A donde no puedo entrar Tú no sabes Todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores cuánto duele Mirar como se esfuma un gran amor Ven ahora Regálame un minuto al explicarme Tu cambio repentino hacia mi vida Que vio tu misterioso corazón Sé que me tocará resignarme Y hasta desearte muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión terminas Cómo me duele sentirme solo Quizás a ti no te importo nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor Chiche Romero y Nancy Caicedo Un cariñito para el aviser ¿Cómo ha podido pasar? Lo que jamás pensé ¿Qué hago con este dolor? Que hoy nubla a mí vivir Contéstame Dios por favor Si he sido bueno, ¿por qué? Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener ¿Por qué no me hice querer? ¿De quién fue mi adoración? En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que tus tristezas consolaba Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra ¿Cómo me duele sentirme solo? Como me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunte por ella Y no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo Quién perderá Amor, no sé quién perderá Luz y tú, eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a querer, te voy a adorar Te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Eres mi pasión, te quiero mi amor Te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor que cosa más bella Tu primer amor que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando a la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte, mi amor, vuélveme a amar Y te prometo Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Dime por qué te quieres marchar Dime por qué no aceptas No entiendes que te quiero Quieres partir Quieres partir muy lejos de mí Tristecer al fin Y siento que muero Sin tus besos Se puede acabar Mi vida Si conmigo tú no estás No quiero vivir Se puede acabar Mi vida Si conmigo tú no estás No quiero vivir Sé que no voy a encontrar Alguien como tú Sé que jamás amaré Como te amo a ti Tan solo una vez se da Amor de verdad Dice aquel que un día vivió Esta realidad Jamás podré olvidarte Jamás, jamás me olvidaré de ti Jamás podré olvidarme de ti Jamás, jamás, jamás te olvidaré Natalia y María Ángel Churi Lindas Julio César Galvis Y Willy Santa María De la ciudad Puedes partir Muy lejos de aquí Pero está en mí Tus besos Tus recuerdos Todos quedan aquí Siento dolor No lo puedo negar Miedo me da Perderte Y retenerte Es lo que quiero Ven que sin ti soy Alguien sin valor Tú puedes curar Este corazón Mira que aquí está ¿Quién te brinda amor? Ven para vivir Junticos los dos Si alguien te habla mal de mí Es para separarnos No puedes continuar así Tienes que entenderme Dios dime ¿Qué puedo hacer? Si todo lo he dado Si decides irte de mí Voy a enloquecer Jamás 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 podré olvidarte Jamás, jamás Me olvidaré de ti Jamás, jamás Jamás, jamás te olvidaré Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás te olvidaré Jamás, jamás Me olvidaré de ti Jamás, jamás Podré olvidarte Jamás, jamás Jamás, jamás de ti, jamás te olvidaré, jamás podré olvidarte. Hoy me di cuenta que no estás conmigo, y recuerdo tu espalda en el largo cambio, hoy me di cuenta que ya no es lo mismo, y recuerdo tus frases y no te han dolido. No recogiste nada, no preguntaste nada, pero te llevaste hasta mi mirada. Y aunque quiera ocultar lo que siento, es difícil pero lo acepto, se va el viento, y la noche, y al llegar el día, tú también. Te fuiste en una nube blanca, sin mirar atrás, dibujaste a un arco iris, con sabor a amar. Cuánto, cuánto, cuánto te amo, cuánto, 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 cuánto yo te amo. Para esa mujer tan linda, que yo la quiero con todo el alma, la única esperanza mía. Hoy me di cuenta lo necio que he sido, y veo tu silueta en el largo camino. No prometiste nada, no me dijiste nada, pero te llevaste hasta mi mirada. Y aunque quiera ocultar lo que siento, es difícil pero lo acepto, se va el viento, y la noche, y al llegar el día, tú también. Te fuiste una nube blanca, sin mirar atrás, dibujaste a un arco iris, con sabor a amar. Cuánto, 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 yo te amo. Música Susana, Daniela y Marcela María, por cariño Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustan más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Para Víctor Pizioti y Rocha en Cali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de pena, me muero de olvido Quisiera verte, expresar mi amor y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste al no escuchar tu voz Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, pasan las horas Pasan las horas, todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche, no hay o día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte La luz que alumbre a mi corazón Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Si tu amor, y será tu amor Yo no he podido olvidar tu amor Desde el momento en que tu piel me amó Y es que ni el tiempo disipa mi ilusión Tú eres ternura que inspira mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y terminó llorando Y empieza a mí sufrir Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti y tu pelo me dominan Sin ti yo no haya noche, no haya día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor Y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mi ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad Que soledad al tenerla ante mi Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme la lejos Donde ninguno nos va a separar Y no se que se me ocurre Y no se que va a hacer de mi Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el celo fue Que en un momento el celo fue Me haga robarte un beso a ti Que era capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mi Y no se que va a hacer de mi Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el celo fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mi Daniel Alexander Calderón Eres el futuro Jairo Lobo Que viva el folcloro Karen, Margarita, Juliet, Paola, Montiel Niñas lindas Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos junto Y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mi Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Poco a poco olvidamos Se acabó Nuestro amor se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla ves tanto otro hombre Me revuelve lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas, de penas, de llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice sufrir Y no sé que va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me agarro más de un beso a ti Ser a capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé que va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me agarro más de un beso a ti Ser a capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé que va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Marcela Ramírez Marcela Ramírez ¿Cómo te quieren? Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor Mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández La madre más linda Iván Andrés Calderón Consentido Darío Valenzuela El brujo de la consola 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 Para ti Me contaste ayer Que alguien amaba Pero te da mucho miedo decirme Y sospeche que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quien amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo No olvidar lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname 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 Vaya relación la nuestra, dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor y así no es, no, no Dices que me quieres, no sé si creerlo Y yo siento algo que a veces no entiendo Pero lo más extraño, vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca mujer, siento un fuego que me hace estremecer Y ese es el temor que tengo, ya ves, que lo que es placer, deje de ser placer Mira que sientes lo mismo también, y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación bien con él, y tengo una vida con otra mujer Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tus recuerdos viven en mi mente Pero debemos buscar la solución, aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación, no debes seguir esta situación No debes seguir esta situación, engañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tus recuerdos viven en mi mente Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si deba quererte, el amarte no sé si deba quererte A veces confundes mi alma, pero no sé si me estás queriendo O quieres jugar a los amantes y así no es, no, no Dices que me adoras, yo he sido sincero, pertenezco a otra y tú tienes dueño Pero sin embargo, vivimos lo nuestro Es una relación, es una relación que no debe ser, lo tenemos claro que no está bien Tienes algo muy bonito con él, y yo solo puedo brindarte placer Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tus recuerdos viven en mi mente Pero debemos buscar la solución, aunque eso nos cause mucho dolor No debemos buscar la solución, no debes buscar la solución No debes seguir esta situación, dañando a los que se mueren por los dos Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo debo amarte Enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tu recuerdo vive aquí en mi mente Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si deba quererte